Hoy quiero presentarte otro de productos digitales. Tenemos configurado en sala de envejecimiento, donde actualmente está siendo sometido a pruebas. Cada pieza de equipo que fabricamos tiene que pasar por rigurosos procesos de envejecimiento y pruebas antes de ser enviada a más de 100 países y regiones. Nuestros productos pasan por una prueba de envejecimiento de un mes e inspecciones rigurosas, cumpliendo altos estándares. Nuestros dispositivos son muy populares. Veamos este producto juntos. Puede ser lo que necesitas. Hoy les presento un producto muy importante y también muy vendido. Vamos a echar un vistazo a la parte trasera de este producto. Tiene aproximadamente 24. Killer STI entradas son exactamente 24 DVB-S2. Actualmente hay un total de 24 canales disponibles en DVB-S2 y también hay otros 24 canales disponibles en ISDB-T. O pueden ser 24 ATSC. Vemos que no hay 24, 24, 24. Entonces cada máquina está saliendo. Todos pueden ver. Todos están saliendo. Esto es salir. Veamos la parte trasera. Todos los sintonizadores pueden combinarse libremente. Puede ser DVB-S2 plus DVB-T2. También puede ser ATSC junto con DVB-DC, lo que permite cualquier combinación. Vamos a echar un vistazo a la parte trasera. Hay muchas conexiones en bucle que son bastante convenientes. Solo se necesita un cable como entrada y luego se realiza una salida en bucle. Así se conecta en este lugar. Vamos a ver la parte trasera. También está aquí. Ah, también está aquí dentro. Aquí también. Aquí también está bien. Vemos la parte trasera de esta máquina. Echemos un vistazo al lado frontal de esta máquina. Estas dos filas son todas de esta máquina. Hay más de 300 unidades. Cuando realizamos el envejecimiento, vimos la parte frontal. En la parte frontal hay una fuente de alimentación con interruptor. Este es el botón de bloqueo. Al presionar el botón de bloqueo, se abre inmediatamente. Aquí dentro está el botón de funcionamiento. Esta es la pantalla LCD. Nuestra máquina permite la entrada de programas por USB y tiene dos entradas y salidas IP de Gigabit. Esta máquina tiene dos grupos de entrada ASI y dos grupos de salida ASI. Los dos ventiladores mantienen el funcionamiento estable y a baja temperatura de la máquina, lo que reduce de manera significativa la probabilidad de fallos. Este es el principal panel frontal de esta máquina. Además, esta máquina también cuenta con una función de encriptación y eficiente. Además de la función de encriptación, realiza la salida de modulación directa y salida RF. También debemos tener en cuenta que un puerto también puede realizar la salida. Esta máquina no solo tiene salida de modulador QAM, sino que también puede tener salida DVT y ATSC. Salida ISDB, este tipo de máquina, este tipo de máquina. El panel trasero tiene entrada de sintonizador y el panel frontal tiene salida ASI. También soporta ASI reutilizable. Puede tener entrada IP y salida IP. Esta es una de sus funciones. Se puede insertar un programa personalizado, insertar una memoria USB con un programa personalizado y compilarlo en un programa de disco. Esta máquina también tiene otra función, que es la salida de modulación. La modulación se refiere a la salida de RF del modulador. Modulador ISDB, modulador DVT, modulador ATSC, salida de modulador DVC. Ah, esta máquina tiene una función dual. Vamos a echar un vistazo desde arriba. Simplemente. Ahora veamos el propósito principal de esta máquina. Su función principal es, en realidad, recibir 24 o 16 canales y también puede realizar la salida de modulación de manera efectiva. aquí, mira aquí.